Bienvenidos a los primeros fuegos Panamericanos Junior Cali 2021 Antes de asistir a los escenarios deportivos los invito a que aprendan a separar sus residuos Vamos Para reciclar te podemos enseñar Te presento el contenedor blanco, donde va el PET, el cartón, el tetrapak y otros materiales El PET debe ingresarse limpio, por favor los orgánicos darle el manejo en casa El recipiente negro que es para productos no aprovechados Dales con la servilleta, empaques de comida que tengan grasa o algún tipo de comida Empaques vegetalizados como el papitas y maní y tapabocas Reciclando y separando los residuos que generamos en los ambientes deportivos lo mantenemos lindo Siempre por todos